Mujer adúltera La amargaba en el vientre Proverbios 5 de 3 al 5 Allí estaba Ante la condena de los demás Lo que le esperaba Ella ya lo sabía Excepciones, ni pensarlo Era la ley Así que ya todo había perdido sentido ¿Hacia dónde la dirigirían? No lo podía entender Ya no dependía de ella Era un rehen de muerte ¿Ya qué más daba? Ya todo estaba claro Los insultos, las reclamaciones Las palabras humillantes Solo era la cabina que resguardaba El gran acto Muerte por lapidación Su mirada siempre hacia el polvo Al fin Era lo que merecía Se había entrometido en su hogar Faltándose al respeto a ella misma 1 Corintios 6 de 18 A Dios y a una familia Proverbios 6 de 27 al 35 Y ante aquel grupo de gente armada Con piedras Sí, de las más grandes Y filosas que se pudieran encontrar Escuchó una dulce voz Cual nunca sus oídos habían percibido El que se limpio del pecado Que lance la primera piedra Un silencio sepulcral Se hizo y una pregunta Que le hizo levantar el rostro Mujer ¿Dónde son los que te condenan? Se han ido Con voz dolorosa contestó Ni yo te condeno Ni yo te condeno Vete y no peques más De esta intensa historia Referida por el apóstol Juan Extraemos las siguientes verdades Gracias 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 Gracias